¡Hey, hey, hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal Ya me conoces, soy Pinceladas, que tengas un muy bonito fin de semana Lamentándolo mucho, en este video te voy a dar noticias no tan buenas, no tan positivas Así que bueno, no la pagues conmigo porque yo simplemente te estoy dando la información Así que ojo con eso, que a veces la gente piensa que yo trabajo con Pixonic Ojalá que tuviese un sueldo yo, de verdad Pero bueno, son información, todos estos datos es información que compartió el diseñador líder del equipo de Pixonic Del juego War Robots, ¿sí? Todo esto puede cambiar, es algo preliminar Así que ojo, cuando dejen los comentarios pueden dejar sus opiniones Pero teniendo en mente que las cosas pueden cambiar No se te olvide que hay dos concursos, sí, dos finalizan ahorita, en este mes Uno es de 100 Magnetar y el otro es de 100 Jägger Si quieres participar, te voy a dejar los enlaces en el comentario fijado Para que vayas a esos videos Ojo, a esos videos, no en este, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar Al final te voy a explicar las habilidades del Charanga Luego, antesito, un módulo nuevo Y al principio unas armas para titanes Todo este video tiene que ver con titanes Hay otra información, pero que no me pareció importante Así que pues dije, ¿para qué la voy a compartir si no me interesa? ¿Sí o no? Esto que está acá es un concepto de una nueva arma Es tipo alfa Esos colores no son definitivos Simplemente es un bosquejo que hicieron en 3D A mí se me parece que es la parte de atrás del arma Pero déjame en los comentarios si quieres que yo haga un fotomontaje Uniendo pedazos allí A ver qué sale Y te lo muestro quizás en otro video Déjalo abajo en los comentarios Si quieres que Pincelaz haga eso Algo que les puedo decir Es que esta arma, este concepto Y la siguiente no están relacionadas No son unas familias Son cosas distintas Esta otra que está acá Es algo bastante distintivo Ya hemos visto esos colorecitos Casi siempre tienen que ver con energía o algo así Y es de anclaje beta Distinta a la otra Como les digo, no son familia ¿A qué se parece esta arma? Esta sí se me parece a mí algo No les voy a decir porque a veces me dicen Yo les digo, se parece a tal cosa Si ustedes me dicen No, estás loco, se parece a esto Así que en este video déjame tu opinión A qué se parece para yo Cuando haga el fotomontaje Si ustedes quieren unirlo con sus ideas Comenzamos con lo caliente Desde acá te doy el consejo Siéntate porque te puedes caer de culo con todo esto Y te puedes hacer daño ¿Sí? Ok, ¿A qué se parece esto? Esto obviamente es el módulo Ahí lo dice Nuevo módulo para Titan ¿Sí o no? Fíjense esta animación Y dígame si me pasé o no me pasé Uff Papá Papá Uff Eso está echando humo Me lo imaginé así Me lo imaginé así Ojo ¿Sí? ¿De qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con velocidad Ya tenemos uno Que se llama Accelerator Que es de velocidad Pero este se llama de la siguiente forma Se llama Nitro Unidad Cuando se me vino este nombre Dije yo Ojo Se parece a las películas de Rápido Y Furioso ¿Sí o no? Cuando encienden el Nitro Y eso Aumenta velocidad Bueno La descripción dice que es un aumento de velocidad Pero que es distinto Al Accelerator este Que ya tenemos Yo lo que me imagino Es que va a tener un impulso De velocidad Durante unos segundos Y cada cierto tiempo Se recarga O No sé si funcione No sé Si funcione solamente una vez No tengo ni la más mínima idea No sé si esto va a ser Pasivo O va a ser activo No sé Quizás vengan cosas extrañas No sé Déjame en los comentarios Qué piensas de esto Qué se te viene a la cabeza Con esto De una unidad Nitro Para Titanes Ahorita te explico yo mi opinión Ok Vamos a venir con lo caliente Lo caliente es esto Gente Es el charanga Con sus habilidades Estas habilidades Están Extremadamente Chetadas Mi opinión Antes de decirle Todos Es que no entiendo Por qué sacar Algo tan chetado Bueno Si entiendo Vender Pero no entiendo Si esto En verdad va a ayudar Al balance O a la jugabilidad De este juego No lo entiendo En ese aspecto Pero bueno Vamos a ver De qué va Y ustedes me van diciendo Sus opiniones No se te olvide De darle like al video Si te gusta Este contenido Y suscribirte al canal Que eso me ayuda Bastante Si te voy a dejar También Aquí arriba De la tarjeta El otro video Del charanga Por si no lo has visto Si Ok Está planeado Según el diseñador Como un distribuidor De daño definitivo Y se te viene A ti a la cabeza Con esa paja Yo dije Verga Va a tener Tres Alfa Tres armas Alfa Y si me dicen Que va a distribuir Daño Definitivo O sea Que va a ser El mata Mata El chico Que más mea El más derecho De todos O el más fuerte Entonces Está como la cosa Difícil Si Está la cosa Como difícil Que piensas tú Esto va a ser Que es muy OP Bueno Vamos a ver Las habilidades Que es lo más loco Que he visto En mi vida Esta vaina Hace de todo No te mata A ti En la vida real Porque no puede Si Pero esto Hace de toda vaina Ok La primera Se llama así Face Exile Ya saben Que en mi inglés No es perfecto Es como el exilio Si Pase el exilio Te manda para el coño Quizás Vamos a ver De qué va Afecta al enemigo De tal manera Que lo vuelve lento Pierde la capacidad De infligir daño Oh my god Y aparte de todo La capacidad De reparar A los aliados Al mismo tiempo Se vuelve inmune Al daño Y a cualquier Efecto negativo O sea Todo No le puedes hacer nada Este man Es político El presidente Acá de Venezuela Que no le podemos hacer nada Este man Es intocable Intocable No puedes hacerle nada Jodido O sea Tú te vas a enfrentar Contra él De uno a uno Y no puedes hacer nada Ojo Fíjense lo que yo analicé Y díganme ustedes Primera habilidad Chetada Si Te vuelve lento Bueno Eso afecta a quien Al menos Lo afecta de una vez La parte que se vuelve lento Esta parte Pide la capacidad De infligir daño Afecta a todo el mundo O sea Que si vas con tus minos Te vuelve lento Y aparte de todo No te dejas hacer daño No me jodas la vida No me jodas la vida De verdad Dime tú Que te ganaste un mino OX Vas a seguir subiendo Esa paja Yo no Yo no Yo no la seguía subiendo De pana De pana No le veo sentido Porque no No vas a poder ser competitivo Contra este titán Ok Aparte de eso También afecta al Arthur A cualquier titán Si Esta parte No me gustó Pierde la capacidad De reparar A los aliados A quien afecta Directamente A que titán afecta Bueno Afecta al Nodens Si señores Afecta al Nodens No puedes hacer daño Y tampoco puedes Ayudar a tus aliados No me jodas Que hago entonces Con mi Nodens Que hago entonces Con mi Nodens ¿Qué voy a hacer Con el Nodens? Bueno Sea que lo utilice Como soporte Déjenme sus opiniones De esto En los comentarios Acuérdense que yo no soy El enemigo Simplemente les doy La información Y lo otro Que me pareció Sumamente chetado Extremadamente chetado Es que se vuelve Inmune al daño Y a cualquier Efecto negativo Quiere decir Que con el Nodens No lo voy a poder Suprimir Con el Nightingale Tampoco Con ningún módulo Del Tifon Tampoco Entonces Es el intocable Este no es el charanga Sino es el intocable El padrino No sé El más fuerte de todo De verdad que me parece Algo excesivo Pero bueno La última habilidad Se llama Full Power Como poder total Sí, poder total No tan solo lo otio Sino también Tiene otra habilidad Y en esta habilidad Aumenta el daño De todas sus armas Alfa Durante unos segundos Ok, analicemos Prácticamente Es intocable Aumenta el daño A las armas Vuelve lento Al enemigo El enemigo No puede hacer daño El enemigo No puede reparar A los aliados Y el titán El charanga Se vuelve Inmune al daño Y a los efectos negativos Déjame tu opinión De todo esto En los comentarios Que ya saben Que yo se las hago Llegar a Pixonic ¿Sí? Todavía no he hecho Nada porque Esto no ha salido Al test server Pero quiero leerlos E ir teniendo en cuenta ¿Qué piensa la comunidad latina? ¿Sí? Bueno gente De verdad Ya serio Esto lo veo mal Yo lo veo De verdad bastante mal Porque afecta A todo el mundo Y no me gusta No me gusta Pero bueno Nos vemos en un próximo episodio Espero que estas cosas Sean balanceadas En el test server Y no quede tan chetado Esperemos que estas habilidades Duren pocos segundos Y tengamos chance De defendernos Que tengas un bonito día Bye bye